¿Qué pasó, Michi? Mati, ahora sí, por favor. A mí no me parece que le den el punto regalado a Fabio. No, no, no. Hay que pedirle otra competencia para Lamborghini. Porque de verdad, así ya no se puede. Rafael dos veces ha hecho el ridículo. Rafael es un colocho. No puede ahorita. Qué vergüenza. Las reglas son las reglas. Fabio nunca las cumple. Entonces ya está. Te das cuenta, Cheyla. Te das cuenta lo que pasa siempre, pasa esa vez. Bueno. Bueno, ahora sí. Dos competidores de verdad. Para ver cómo se juega, Matías. Kevin Blow y Keren Peña. Demuestre, muchachos. Así. Vamos, Keren. Con todo, Keren Peña. Arrumpenla. Vamos, Kevin, vamos. La amenaza Kevin Blow frente al comandante Keren Peña. Listo. Tres, dos, uno, más. Vamos, Kevin Blow. Vamos, Keren. Vamos por Michelle Soester. Vamos. Apúrate, Keren, por Rosángela. Keren, que está viendo Rosángela. Primera llanta para Keren Peña. ¿Qué está pasando, Keren? Como estábamos fundidos. Apúrate. Ya te va a matar. Ya te va a matar. Vamos, Keren. Kevin te va a matar. Cuarta llanta para Keren Peña. Kevin va a matar. Keren con la llanta número cinco. Keren Peña delante. ¿Quién para cerrar? Apúrate. Keren Peña. ¿Qué pasó? Kevin Blow, ¿qué pasó? Termina, termina. Termina, va. No, no, no. ¿Qué pasa, Keren? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Keren? ¿Pero a quién señalas, Keren? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Tienes un reclamo, Keren. No, que chavar y siempre se me corre. No entiendo. Está escondido en el público. Animador. ¿Te estás corriendo de Keren, Peña? A ver, producción te ha puesto contra Kevin. No. Sí, pregunta, producción te ha puesto contra Kevin. Yo escuché cuando dijeron. Viene Keren contra Chavarri. Chavarri hizo ese acaso. Pregunta, producción. ¿Tiene ganado en todo hacer esto? Si quiere, va. A ver, acá una cosa. Chavarri me acaba de decir que habló con producción que dice que no puede jugar. ¿Ya habló? Sí, puede jugar. ¿Puede jugar? ¿Quieres jugar? Pero tú has dicho, tú has dicho que no puede jugar. Producción ha mandado a Kevin. Producción sabe que este juego sí puede hacerlo. Pero si quieren, vamos. No tengo problema. ¿No te acercaste a producción a decir que no podías? ¿No? No, nada que ver. Ok. Y mi palabra no vale. Yo lo vi haciendo así desde atrás. ¿Crees que voy a hacer eso cuando te he ganado en todas? ¿En cuáles? En todas esas te he ganado. Una sola me ganaste. Diego, ¿aceptas enfrentarte con él? Vamos a ver si es verdad. Vamos a enfrentarse. Diego Chavarri. Un ratito, un ratito. ¿Qué pasa, Michi? ¿Qué pasa? Pero un ratito. ¿Cuál es el apuro? Pero, a ver, primero acaban de definir un punto que, por cierto, no tiene que valer. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Michi? Para empezar, Craig, lo que no vale es tu punto. Porque saliste antes y cruzaste la línea, lo cual sabemos todos que nadie puede cruzar la línea del otro participante antes de tocar la campana. Y tú lo hiciste. Tú cruzaste la línea para buscar a Chavarri. No, no, espérate. Sí, tengo una acotación. Él no cruzó, como siempre, a pelear. Siempre se reclama que no puedes cruzar y fomentar el desorden. Él cruzó a retar a Chavarri. Chavarri vino a aceptar. Nada más. Nicola, discúlpame. Entonces, porque si Chavarri se está escondiendo atrás, Craig no lo va a llamar desde acá. No, Chavarri, quiero jugar contigo. Aparte, me daría vergüenza sacar ese punto después de 20 minutos que llegó. Y Craig. Pero mi boca, las reglas se tienen que cumplir. Una pregunta. Así de simple. Michelle, ¿por qué tú tienes que reclamar por Kevin? Porque no viene Kevin y me lo dice él a mí. No, pero entonces reclamo yo. Las cosas se tienen que cumplir. Acá hay reglas. Espera, espera. Y que definitivamente si no se cumplen, no vale. Que vale el punto y que pueden de nuevo, no hay ningún problema. Yo te digo, espera un ratito, voy a responderte, Craig. ¿Sabes cuál es la diferencia que mi equipo y yo reclamo por Kevin, por todos? La diferencia entre tú y Rosángela que ustedes hacen una payasada. Yo sí reclamo, yo sí reclamo lo que es. Yo no estoy haciendo payasada, yo estoy reclamando por mi punto. Pero Kevin se esconde atrás con Chavarri para no hablar también. Pero las cosas justas. Si hay reglas, están hechas para cumplirse. Se regla es ir. Se repite el punto, creo yo. Se repite el punto. Se repite el punto, así de simple. Vamos, Craig. Y ahí está el reto. De Craig Peña. Vamos, Craig. Se repite el punto. Vamos, Craig. Y Kevin Blanc frente a frente. La amenaza frente al comandante. Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos, Kevin! ¡Es tu oportunidad! ¡Dale! ¡Es tu oportunidad! ¡Bájalo, vamos! ¡Dale, Craig! ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Es un todo, Craig Peña! ¡Apura, Craig! Para enfrentar a Diego Chavarri llega Kevin Blanc. ¡Vamos, Kevin! ¡No pasa nada! ¡Apúra, Craig! ¡Están súper cerca, Kevin! ¡Vamos! ¡Apura, Craig! ¡Número tres avanza el comandante! ¡Es tu momento, Craig Peña! ¡Ya, Craig! ¡No cuatro, Craig Peña por las cinco y listo para cerrar! ¡Y aquí está Craig Peña! Por lo menos lo hizo, por favor. ¿Qué pasó, Michi, ahora? ¿Qué pasó, Michi, ahora? ¿Qué querés decir? Yo realmente, Shay, lo que no entiendo es por qué se repitió el punto. O sea, Kevin no cometió ninguna falta. Pero tampoco terminó. No, él tocó la campana. Claro que sí, terminó el juego, tocó la campana. Por supuesto, ¿por qué le quitan el punto y por qué se repite? Ah, lo que pasa es que se demoró mucho, me indica la producción. El equipo de producción dice que se demoró mucho, Michi. Media hora tampoco más esperada, ¿no? No importa. A ver, no quiero hablar contigo. Él no abandonó el juego. Él agarró, terminó, tocó la campana y punto. Yo no sé por qué dejan pasar que creen que se cruce la campana. A ver, un guerrero o un retador tienen que jugar con casco, guantes y zapatillas. Él ahora, por ejemplo, terminó el juego sin zapatillas. Porque se les salieron las zapatillas. Pero aquí sí, chicos, si algo se tiene que reclamar, viene el capitán y reclaman el momento que tiene que reclamar. Eso pasó, ¿ves? Lo mismo pasó ayer con Mario, pasó y le dieron el punto de los guerreros. Eso te pasa, mi Nicola, por reclamar siempre lo mismo. No, Cristian, tú no te voy a reclamar, pero es tu culpa, el tonto eres tú. No, tonto eres porque no te das cuenta que eso lo tuviste de reclamar antes que empiecen el juego. No, perdóname, perdóname, cuando mandan, cuando mandan, bajan las luces en oscuras. Matías se va para allá, también se va para allá. No, bueno, es culpa, entonces echa de la culpa. Bueno, ya. Listo, ya está. Muchos están hablando, ahora sí vamos siempre. Vamos a jugar y se enfrentan ahora. Seguimos para la competencia, chicos. Dejamos los reclamos de lado. Ahora sí, ¿quién va? Crec y Chavarri, a pedido de Crec. Y Chavarri aceptó. Chavarri, por favor, ah. No quiero ver que te gane Grepeña. Ahí está, vamos, Crec, con todo. Crec Peña frente a Diego Chavarri. El circuito quedó listo. Tres, dos, uno, va. Vamos, Diego, vamos. Eso, así es. Y aquí viene Diego Chavarri. Diego Chavarri. Más rápido, más rápido. Vamos, Crec. Vamos, Diego, vamos. Dale, Crec. Vamos. Dale, Crec. Crec Peña, Crec se acepta. Vamos, Diego, Crec. Vamos, Diego. Anibales. Sí. Ha terminado el juego y lo han ganado los guerreros. A ver, me avisa, mister. Claro, claro. Aquí está el lanzamiento. ¡Diez! Punto. Bien, bien. Este lunes 14. Miren y atentos a la pantalla para que vean lo que va a pasar este lunes. 2018. Un gran juego empezó. ¡Cuidado! Y cuando nadie lo esperaba, todo cambió. Vamos a formar a los equipos de los retadores y de los guerreros. ¡El gran clásico! Cambios radicales. Hoy, los clásicos rivales rojos y verdes contra cobras y leones por fin están frente a frente. Y este lunes se desatará una batalla camino a la final de temporada más esperada. Guerreros y retadores se enfrentan al primer simulacro de la final. Uno a uno medirá sus fuerzas, sus estrategias. Solo uno levantará esta copa. Lunes 14, 6 y 50. Simulacro de final. E.E.G. El gran clásico. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? Tremendo lo que vamos a vivir este lunes. Es prácticamente una final. Y el tribunal estará observando el desempeño absolutamente de todos. Jey, así va a ser la final prácticamente. ¡Qué infarto! Este lunes todos enganchados con estos guerreras. 6 y 30, ya saben, 6 y 50. Ahora sí, Martín. Ya estoy con los pelos de punta. Acá va a ser tal cual una final. O sea, ahí tú vas a poder ver el rendimiento de tu guerrero o tu retador favorito. Y dirás, pucha, todavía le falta. Creo que sí llega a buen estado para la final. Todo lo vamos a poder evaluar ahí. Todo este lunes. Bueno, ahora sí continuamos con la competencia porque se viene un nuevo juego, Matías. Se llama Disco Rayado. Disco Rayado, entonces. A ver, chicos, les explico rápidamente. Va a sonar una canción que no está en su velocidad correcta. Va a estar acelerada. Cuando termine yo diré 3, 2, 1. Y recién después de mi cuenta salen. Si salen antes de mi cuenta. A ver, a ver. Perdón. 3, 2, 1, nada más. 3, 2, 1. ¡Pum! Corren. Al 1 corren. ¿Ok? Solamente a mi cuenta. No, ¿qué pasa? A mi cuenta. Al 3, 2, 1 salen. ¿Ok? Perfecto. Entonces, cuando yo diga suelta la DJ, suelta la canción y yo le doy la cuenta. A ver. ¡Suelta la DJ! ¡Más, 2, 1, 3, 2, 1! ¡Y viene aquí Nicolás Morchera! ¿Qué canción es? Acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Y acá estoy. ¡Mueve el toto, toto, toto! ¡Eh! ¡Manopla! ¡Manopla! ¡Mueve el toto! ¡Mueve el toto! ¡Manopla! ¡Manopla, Nicola! ¡Vamos, Nicola! ¡Manopla, Nicola! ¡Nicola! ¿Quién es? ¿A agarrar las manoplas? 3, 2, 1. Sácate el casco, sácate el casco, sácate el casco, sácate el casco. ¡Listo! La siguiente dupla, ¿quién es? Rafael y Fabio. ¿Quién es en plena? Vamos, Fabio. Sheila, por ejemplo, ahorita Chavarri está leyendo todas las canciones que tienes ahí. Ponte de este lado, Sheila, Sheila, ponte de este lado. A ver, no. Prohibido hacer trapas, chicos, no sean vivos. Vamos, suéltala. ¡Tres, dos, uno, va! ¡Y viene Rafael Cardoso! ¡Sí! A ver, Rafael. ¿Qué canciones? A ver. ¡Ay, ay, hippie, hippie, hi! ¡Hippie, hippie, hi! ¡Vamos, Manoplazo! ¡Vamos! ¡Vamos, Rafael! ¿Listo? ¡Tres, dos, uno! ¡Chicos, más atentos! ¡Más atentos! ¡Vamos! ¿Aquí tienes el casco, Fabio? Vale, sin el casco, Fabio. Sin el casco, claro. ¡Dale! ¡Dale, cari, cari! ¡Wow! Va Michelle y Rosángel ahora se enfrentan ellas dos. Vamos a ver quién gana quién. ¡Vamos, Michia! ¡Vamos! Terminamos de acomodar. Ya están listas las chicas. ¡Listos! ¡Suéltala! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Michia! ¡Lárgate! 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 ¡A de tu vida lo que quieras! ¡Ay, reclamo! ¡Ay, reclamo! ¡Perro, amor! ¿Qué pasa, Rose? ¡Ay, fuera, fuera! ¿Qué ha pasado, Rosángela? Oye, en serio, de verdad, no, de verdad. Ese pofón que yo estoy haciendo con esa velocidad, me puedo doblar la rodilla, me podría haber ido de cara y eso merece una sanción porque... Hay que ver la repetición, mejor. La repetición, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Pero eso... ¡Ey! Mr. Yeet, a ver, ¿qué opina usted? No, pero... Fue un contacto lógico, es. De la competencia. ¡Ah, Mr. Yeet, por favor! Escúchame, se ha podido ir de cara contra el monitor. Yo no sé si ustedes ven mi movimiento. Es para agarrar la campana. A ver, a ver, no, no, no es broma porque yo iba a llegar primero a la campana, pero tú, cuando estás yendo a una gran velocidad, si tú le haces esto, yo me puedo doblar la rodilla. Rosángela, pero para agarrar la campana, tienes que hacer este impulso. Y lo que hace Michelle es tratar de agarrar la campana antes que tú, que a ti. Quiero recordar... A ver, a ver, a ver. Quiero recordar... Ahí se ve perfectamente que me está empujando con la mano, yo ni la toco. Quiero recordar el episodio... Mira, están... Están... Mira, igual. Ya, punto para nadie. Se repite el punto. No vale, quiero recordar. Punto para nadie. Punto para nadie. Repetimos, repetimos. Repetimos, repetimos. Vamos, Rose, vamos. Tu oportunidad, Rose, es tu momento. Vamos. Se repite el punto. Se repite el punto, vamos. Por favor, limpieza, un segundo. La gente limpieza. Ahora sí, Matías, las cosas justas. Ok, ahora sí. Vamos. Suéltala. Tres, dos, uno. Vamos, Michi, vamos. Aquí viene Michelle. Ahora sí, Michelle. Ya le dio miedo. Dura. Sí. Sí. Dura. Ya está, lo justo es lo justo. Ya está, Michelle Manoplazo. Es tu turno. ¿Qué pasa, Rose? Mira, Michelle, a mí no me vas a intimidar por si acaso. Pero sí te intimidó porque te retrocediste. Porque en realidad yo prefiero cuidarme que lesionarme ante una persona que de verdad no tiene reglas en el juego. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Vamos con el Manoplazo, Michelle. Vamos con el Manoplazo. Tres, dos, uno. Sin casco, Rosangela. Manopla, sin casco, sin casco. Rosangela, sin casco. Sin casco, Rose. Rose, ¿qué pasa, Rose? Rose. Es sin casco, Rose. No, lo que pasa es que la vez pasada me lastimó fuerte, entonces. Pero ya hemos hablado de la pasada, ya te pido disculpas, Rose. Vamos, Rosangela. Muy bien. Tres, dos, uno. Manoplazo. Michelle, Michelle, cuidado, Michelle. Michelle, con cuidado. Eso sí, Michelle. No tan fuerte tampoco. ¿Qué te pasa, Rosangela? Cuidado, Michelle. Michelle, con cuidado. Vamos. Vamos, Michelle, vamos. Dos, dos, uno. Ya, ya está, ya está. Ahora sí. Ya está, ya está. Luis Alonso e Ignacio. Luis Alonso e Ignacio. El que gana será refuerzo del pato del sábado. Muy bien, Luis Alonso e Ignacio. Vamos, Ignacio. Tú puedes, vamos. Listo, suéltala. Tres, dos, tres. Fíjate, ¿se la saben? Se la saben, chicos, porque veo unas caras... Una oportunidad más. Una oportunidad más. Se la saben. Vamos, suéltala. Tres, dos, uno. Vamos, Ignacio, vamos. ¡Vamos, Ignacio! Ahí está.